Segundo bloque de Enfocados y acá estamos hablando ya y metiéndonos de lleno con lo que es la campaña a Internet y Concejales en la Municipalidad de Neuquén, también el 16 de abril. Y en este caso tenemos al referente de Acción NQN, candidato a Primer Concejal, Sergio Willy Carrizo. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes, Mati. Gracias por la invitación. Es un placer. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con esta elección que tuvieron, ¿no? Como libertarios o un grupo de los libertarios, acompañar a Peláez y a Rolando Figueroa. ¿Por qué? Bueno, esto surge porque nosotros venimos trabajando hace muchísimo tiempo, te diría hace unos cinco años prácticamente, en lo que es la batalla cultural, la conformación del Partido Libertario acá en Neuquén, el cual, bueno, no llegó a conformarse para estas elecciones. Desde Buenos Aires, los operadores, que son Cerna y Kikuchi, por amistad o por estrategia electoral o por negocios, vaya uno a saber, pusieron a una persona como candidato a gobernador, el cual, por ahí, nosotros ya acá en Neuquén lo conocemos bastante bien, sabemos que viene del Ceseari, sabemos que estuvo junto por el cambio, sabemos que responde mucho al oficialismo, y es por eso que los libertarios, los afiliados o la gente con mucho pensamiento liberal, inclinado hacia la derecha, decidió no acompañar a esta persona por los motivos que te acabo de decir. O sea, no podemos estar con alguien que en su armado o en su lista de diputados, concejales, llevaba funcionarios del actual oficialismo. O sea, estamos hablando del actual intendente. Bien, pero, a ver, ¿ustedes pretendían, como libertarios, mientras estaban armando, llevar a alguien propio? ¿Y no gustó, digamos, que se impusiera este nombre? Y nosotros estuvimos trabajando con varios candidatos, incluso con exgobernadores que tenían mucha, mucha ideología parecida a la nuestra. Y bueno, eso... ¿Sovich, por ejemplo? Por ejemplo, Jorge Sovich. Que bueno, ya sabemos, no va, pero como también estábamos trabajando en el armado de una coalición con Leandro López, Nadia Márquez, bueno, ellos decidieron moverse al espacio de Rolo Figueroa y nosotros manifestamos que también, o sea, vimos que esa coalición era muy, muy competitiva y llevaba prácticamente ideas liberales. Es un espacio variado igual, porque, digo, tenés el espacio de Rolo, tenés el socialismo pro, peronismo, hay como una cosa variada, digamos, ¿no? No, totalmente. Hay ideologías variadas, como decís vos, pero todos tenemos un mismo objetivo. Sabemos que enfrente tenemos un monstruo, que es el MPN, que ya nos está gobernando hace prácticamente 60 años, y creemos que si nosotros todos, todas las ideologías que hay, quieren competir, debemos terminar con un régimen feudal, porque prácticamente no se puede hacer nada. Todo pasa por una familia, todo pasa por cuatro o cinco gerentes. Incluso, como te digo, hay periodistas que responden mucho al oficialismo. Yo ahí ya no te puedo acompañar, yo no puedo decir nada de los colegas, pero sí, esto queda de parte tuya. Pero con respecto a las divisiones, digo, ¿no? Que tuvieron como libertarios. ¿En algún momento hubo diálogo? ¿En algún momento se trató de hacer una votación o algo? ¿Qué surgía o fue algo elegido con el dedo? No, fue algo elegido con el dedo. Tuvimos una comunicación, como te decía, con los operadores, con Cernet y Kikuchi, que nos dijeron que estaban trabajando en diferentes candidatos. Y bueno, de un día para el otro surgió que apareció este señor. Y bueno, como lo podemos escuchar, él tiene un programa de radio, y lo escuchamos y bueno, nos trató mucho de trasnochados, de delirantes. Y aparte, bueno, volviendo atrás, no podemos acompañar a alguien que un mes antes de ser el candidato trataba a mi ley de loco. O sea, lo desprestigió, a nosotros nos trataba de violentos, delirantes, cuatro gatos locos. Y sin embargo, no somos cuatro gatos locos. Somos muchos, somos muchas las personas que estamos cansadas de lo que está pasando en la provincia, en el país, en la ciudad. Y decidimos trabajar para darle un cambio a esto. Sobre todo el cambio lo tenemos que dar los jóvenes. Es por eso que nosotros nos involucramos y es por eso que los libertarios que no acompañamos a este candidato decidimos ir por otro lado. Esta gente con la que nosotros estábamos trabajando en la coalición nos ofreció el espacio para poder llevar las ideas, nos comentaron sus propuestas, les comentamos la nuestra y llegamos a un consenso. Podemos tener ideologías distintas, podemos tener diferentes colores de bandera y de partido, pero tenemos un mismo objetivo. Y ese objetivo es cambiar a la provincia de Nauquén. Es volver a recuperar lo que supimos ser algún día, volver a ser la mejor provincia del país. En el país siempre tuvimos gestiones en las que hubo superávit. Sí, bueno, ahora por ejemplo Bayo te habla de superávit también y después algunos le cuestionan de si es con la gente adentro o no. Pero bueno, eso ya... Exactamente. Lo que nosotros por ahí cuestionamos mucho es que vemos propaganda, vemos publicidades donde te hablan de un superávit, donde te hablan de récord histórico, de los hidrocarburos. Pero la verdad es que los vecinos, el ciudadano común, el trabajador, yo soy un trabajador del sector privado, yo la verdad que no veo el superávit. Si vos andás por la calle, las calles están todas destruidas, tenemos un ejemplo, te voy a dar el ejemplo de la diagonal y calle Alberdi, que estuvo ¿cuánto tiempo cerrada para cambiar un caño? Prácticamente un año, con un cartel de palabra cumplida. ¿Cuál es la palabra cumplida? ¿Cuándo a mí en campaña me prometieron que me iban a romper todas las calles para llenarlas de carteles de publicidad? En ningún momento. Muchos te van a decir que son obras que después las ven o las pueden disfrutar, que llevan su tiempo. Sí, bueno, pero son las mismas obras que vienen prometiendo hace muchísimos años. El otro día escuchábamos a uno de los funcionarios que decía que están atrasados tres años en cuanto a la educación, a los problemas de edilicio de las instituciones. ¿Cómo que están atrasados tres años? Si tenemos superávit, si tenemos una cantidad de empleados municipales, provinciales, que prácticamente cobran sueldos altísimos y no sabemos si están yendo a trabajar, porque no los vemos, no los vemos en acción. Entonces a nosotros nos gustaría que nos expliquen dónde está el superávit. Está bien. Y vuelvo a esto de Milley, porque ustedes tienen diálogo, han tenido diálogo con Milley, porque de alguna manera si hoy quedaron ustedes de un lado y el otro candidato del otro es porque Milley también dio el diálogo. ¿Qué hay? ¿Esto sigue marcando a Milley ustedes? Sí, obviamente quien lleva las ideas liberales que nosotros tenemos, quien mejor las lleva es Milley. Si bien tenemos otros referentes, también está Sper, después del lado del próstata López Murphy, que tiene unas ideas liberales. Pero bueno, hoy el que mejor las lleva o el que mejor las recita es Javier Milley. Esto yo no creo que sea algo 100% aprobado por él. Acá entran en juego sus armadores. Él delega tareas y sus armadores responden. Entonces él debe confiar en eso. Las encuestas o las elecciones van a demostrar si las elecciones que hicieron sus operadores fueron correctas o no. Yo creo que no. Hace tiempo se viene diciendo que los libertarios vienen creciendo y que Naukén de alguna manera mostraba eso, que tenía Milley ahí en la pelea también. ¿Eso no se refleja a gobernación o...? Mirá, yo creo que los libertarios venimos creciendo, los liberales, pero no por una cuestión de que todos conocen el liberalismo y son liberales de alma, sino que la gente se está despertando, se está dando cuenta de cómo te están manoseando el bolsillo, se está dando cuenta de que vos cada vez... Creo que una palabra clave es esto de las castas, ¿no? Digo, muchas veces los libertarios la utilizan de estar en contra y creo que eso también generó mucho cierta empatía con la gente o pertenencia. Totalmente, totalmente porque empezamos a encontrar la definición. Empezamos a encontrar la definición de las personas que se perpetúan en el Estado, que maman del Estado, que viven prácticamente los impuestos de la gente, son familias que están hace muchísimo tiempo y es a la cual nosotros le queremos dar pelea. Nosotros no queremos seguir viendo familias que se perpetúen en el poder y que todas las decisiones y todo lo que pasa en Neuquén pasen por una familia. Es por eso que nosotros tampoco acompañamos al candidato de la otra facción porque vemos que vemos una boleta y vemos a los familiares directos, vemos hijos, vemos padres. Entonces, nosotros como liberales vamos a pelear contra la casta. No podemos meter a nuestra familia. Si yo tengo un familiar que quiere hacer política, que está porque todos tenemos familias numerosas, qué sé yo, que lo hagan ellos. Yo me meto en lo que a mí me compete. Me voy a postular como concejal porque necesito llevar al consejo los problemas de los vecinos, lo que no llega a otro lado, lo que no llega llamando por teléfono a esos números que te dan de urgencia, que estamos de guardia. Se rompe un caño podés estar llamando toda la noche y eso vos lo sabés. Hay barrios que no tienen luz y pueden estar semanas y meses reclamando la luz. Entonces, cuando tenemos un gobierno donde está plagado de casta, donde las decisiones pasan por papá gobernador, hijo diputado, hijo concejal y es medio complicado que podamos llegar a una solución en concreto. Es como cuando hablamos del clientelismo en el oficialismo, cuando hablamos de las pautas publicitarias, cuando hablamos de las cartererías. Por ejemplo, mira, yo te traje hoy algo que quería mostrarle a toda la sociedad. Ojo, no es para estigmatizar a nadie, pero te quiero mostrar un voto seguro del MPN. Pero eso es una tarjeta Esto es una tarjeta donde a vos te vienen 5.000 pesos para poder usar por única vez en un supermercado. Sí. Esto te lo dan si vos te comprometés a votarlos. Si venís a un acto, si venís a cortar una calle, lo que fuese. Bueno, esto es lo que nosotros no queremos más. Pero no es porque no queremos que la gente reciba esta ayuda. Nosotros queremos que la gente deje de necesitar esta ayuda. Ahora, ¿cómo te da fe, digamos, que esto tiene esa finalidad que decís? Porque la tarjeta está claro que es una tarjeta y que viene con 5.000 pesos, pero... No, porque trabajo en el sector privado y prácticamente manipula estas tarjetas. Entonces, yo te puedo dar fe de que esto me lo trae tanto una persona que lo necesita como personas que trabajan en el Estado. Personas que trabajan en provincia que tienen su sueldo vienen con esto porque esto no necesita DNI, no necesita que tenga nombre, no necesita nada. Entonces, cualquier persona puede usar... Esto es un voto seguro. Como antes... Y encima de eso, porque antes por lo menos le daban, qué sé yo, mil pesos en efectivo, anda y comprate lo que quieras. Ahora te dan comida. Eso quiere decir que estamos en una sociedad miserable, pobre, porque si a vos te tienen que dar comida, un paquete de arroz, un paquete de fideo para que lo gotes, es porque algo malo está pasando. Entonces... Y pensando en todo esto que mencionabas, digo, ¿qué proponen ustedes? Porque se entiende el punto en el que van, pero ¿cómo lo proponen sobre todo desde el Consejo Liberante? Bueno, nosotros lo que proponemos primero que nada es llevar propuestas realizables, no mentirle a la gente, explicarle a la gente lo que es la función de un concejal, por ejemplo. Lo que nosotros proponemos primero que nada es reducir los impuestos municipales que vienen en la factura de la luz. Nos parece una falta de respeto, porque si hablamos, por ejemplo, el alumbrado público te viene en la factura de la luz, en el municipal, la tasa municipal, el derecho a uso espacio público, me parece un ítem desagradable, bajar el patentamiento de los vehículos a la mitad, al 50%, es una locura. Vos tenés hoy un vehículo y tenés que pagar una patente exorbitante, más el seguro, más el combustible, más que las calles están destruidas y se te rompe todo y también te exigen BTV. Entonces, a eso es lo que nosotros apuntamos, a los problemas grandes de infraestructura, a buscar las problemáticas en todos los barrios, porque está lleno de barrios Neuquén Capital. No solamente estamos en el centro o en el barrio donde tenemos a los amigos. Otra cosa, las canchas. Nos parece perfecto, nosotros felicitamos por las canchas de fútbol. Lo que no nos parece perfecto es que le des la llave a un puntero de barrio y que cada vez que haya campaña se hace puntero quien concentre a la gente en esas canchas que pagamos todos. Vos cuando ves una cancha querés ir a jugar con tu hijo y no podés, está cerrada. Esas son cuestiones que nosotros queremos regular y queremos arreglar. Bueno, muchísimas gracias, Willy, por estar acá en Enfocados. Verdaderamente te agradecemos este espacio. Te agradezco un montón y gracias por el espacio y quería aprovechar un segundito si me dejás enviarle un mensaje a los chicos, a la gente que trabaja, a los abuelos, a todos. Nosotros lo que queremos realmente es que de una vez por todas nos despertemos y nos demos cuenta que tenemos una ciudad rica, tenemos recursos de todo tipo, tenemos turismo, tenemos ríos, tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos todo y realmente no estamos siendo la potencia que deberíamos ser. Si todos nos despertamos, todos tiramos para el mismo lado, tenemos que sacar a esta casta que hace más de 60 años que está en el gobierno y no nos está devolviendo nada de todos los impuestos que nosotros pagamos. Les pedimos a los chicos que confíen, que crean, esto no es así, no es miserable en nuestra provincia, no es miserable en nuestro país, tenemos todo, les repito. Le queremos decir sobre todo a la juventud que se involucren y que voten a un candidato liberal, pero un candidato liberal de verdad, que te traiga propuestas de baja de impuesto, que te traiga propuestas de mejor calidad de vida y no con por ahí propuestas mentirosas que son difíciles de realizar. Vamos a lo realizable, vamos a lo concreto, trabajemos juntos, pensemos bien, este 16 de abril pensá bien a quién vas a votar porque es más de lo mismo y en decadencia o de una vez por todas ponemos un cambio y le damos batalla a esto que tanto nos viene haciendo ruido a los neuquinos siendo una provincia rica. Gracias. Bueno, así pasaba Willy Carrizo en este segundo bloque así pasaba Enfocados y recordad que la realidad cambia depende del foco con el que la vi. Nos vemos. Enfocados 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.